bienvenidos amigos de youtube soy Cesar González con otro vídeo de reacción esta semana el ganador de la encuesta fue Michael Sweet con la canción TENG para mí Michael Sweet es súper conocido porque es el cantante de mi banda favorita Striper sin embargo nunca he sido seguidor de su carrera como solista esta canción se llama TENG o 10 en inglés y le da el nombre a su álbum número 10 aquí tengo la lista de álbumes de Michael Sweet y son en 1992 On Stripe en 1994 Michael Sweet en 1995 Real en 1998 Truth la versión demo y en 2000 Truth la versión de estudio en 2006 Him 2007 Touched en 2014 I'm Not Your Suicide 2016 One Side War y en 2019 el álbum TENG así que vamos a escuchar esta canción para mí es la primera vez vamos a ver qué tal empieza muy bien como siempre ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno por ahora inconfundible la voz de Michael Sweet y su estilo es inevitable que si él es el cantante de Striper pues su música aunque sea solista va a sonar un poco a Striper por ahora me gusta lo que estoy escuchando y con solo ver se está haciendo referencia a los 10 mandamientos por ver las imágenes que están saliendo en el vídeo vamos a continuar ¡MES! ¿A qué está diciendo los 10 mandamientos? No cometer adulterio. No robar. No robar, no robar, no robar, no robar, no robar. Me gusta esa parte. No robar, no robar, no robar, no robar. Me pareció muy corta, ya va a terminar Terminó Bueno, esta fue la canción Ten de Michael Sweet Primera vez que la escucho Y de pronto creí que era muy pequeña Ya empezó y de un pronto a otro Ya se había acabado Pero viendo aquí es una canción de 4 minutos 23 segundos O sea, una duración normal para una canción Solo que se me fue volando Esta es una canción sencilla Tanto a nivel musical como de contenido Si vemos su letra no es muy extensa Se limita a una introducción Un coro sencillo que es el que dice Te he dado 10 Y después vienen los 10 mandamientos Entonces es un buen contenido Pero muy sencilla También a nivel de la música De pronto se siente como que le faltó algo Que le diera más dinamismo El solo está bien Me gusta Y si yo lo escucho así con los ojos cerrados Yo diría Ah, esa es una canción de Striper Una nueva canción de Striper Porque suena muy similar Pero como les decía Al ser Michael Sweet el cantante de Striper Y al ser este su proyecto solista Es inevitable que se oiga parecido Entonces aquí viene la gran pregunta ¿Cómo distinguimos una canción de Michael Sweet Como solista y una canción de Striper? Bueno, déjenme en los comentarios Ustedes qué opinan al respecto De mi parte es una gran canción No la había escuchado antes Y me parece curioso Que suene tan parecido a Striper Creo que voy a empezar a escuchar un poquito más Estos discos de Michael Sweet como solista Bueno, este fue el video reacción del día de hoy Espero que les haya gustado Muchas gracias a todos los que votaron en la encuesta Estén atentos Porque pronto voy a subir otra encuesta Con otras tres opciones Para el próximo video reacción Por ahora los dejo Y muchas gracias a todos los que están mirando mis videos A los que le están dando like Compartiendo Y como siempre Los invito a suscribirse Para estar atentos a nuevos videos Muchas gracias Y nos vemos la próxima ¡Gracias!